Ellos a mi me tienen envidia, reposado de odio porque donde quiera el tipo brilla Pues esos palomos a mi me tienen envidia, y cuando tan sofocado le freno en la maquina con la manilla Ellos a mi me tienen envidia, reposado de odio porque donde quiera el tipo brilla Y me entregué, cuando yo llegué, me voy a encender porque ya soné, y me entregué Cuando yo llegué, me voy a encender porque ya soné, y me entregué El ruleo, el tripeo, tanto que usted de habla y cu... Dígame que este es mi nendeo, dígame Padre Comió arenca y no me dio Padre Dele, dele ¿Usted cree que Rihanna deja de estar andando con un familiar en una maleta? Sí, sí, sí ¿Y Rihanna andaba con un familiar en una maleta? Oye, esa cucaracha es prima de ella Suénten a Rihanna Rihanna está buena El reencuentro familiar, padre, yo estoy mal, padre Dígame, ¿qué le pasó? El hombre no llora, pero padre, mire Sí Yo me siento mal, padre Continúe Me siento mal con mi familia, padre No, porque usted llora feo Usted llora feo Usted llora feo Usted llora feo Padre, mire Yo soy un hombre, un padre de familia Yo soy un hombre que mi familia Yo nada más vivo para mi familia Y mi familia, padre Y mi familia, padre, mire Yo cuarto que tengo, dinero que tengo, dinero que lo entro a la casa Y yo no me voy por ahí a buscar mujeres Yo voy a la casa Y mi familia me tienen mal Padre, mire Y lo grande es que mi mujer María ¿Qué pasó con María? María, padre ¿La Bocúa? Sí Ay, mamacito ¿Qué pasó con María? María, padre Usted sabe que María Dio a Luz ¡Felicidades! 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 ¿Qué padre? ¡Usted tiene una bendición de la familia! No, padre Después que dio a Luz Ella me confesó, padre Que ese hijo no era mío ¡Felicidades! O sea que después que dio a Luz vino y le apagó ¡Felicidades! 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 No, no me estoy burlando Lo que pasa es que usted me acaba con dar una noticia y un atrapalante Padre, un hombre como yo, padre Miren que ella me haga eso y decirme en mi cara ¡Ese hijo no es tuyo! ¡Eso duele! Que sí duele Que sí duele ¡Felicidades! Sí, entonces miren Ay, padre, ¿qué hago, padre? Pero cálmese, cálmese, miren ¡Ay, cálmese! La situación es filosófica ¿Eh? Es filosófica Ah, ok Ese muchacho quizá genéticamente no sea suyo Pero entonces, ¿qué tiene que ver los genes en comparación con el cariño? ¿Qué tiene que ver? No, ese muchacho va a ser suyo porque si tiene cuatro días que nació ¿Cuántos días que tiene? Tiene como dos semanas Dos semanas, ese muchacho no sabe ni quién es su papá Ahora mismo la persona que va a ver ¿No sabe quién es su papá? ¡No! ¡El papá va a ser usted! ¿Cómo? Cuando ese niño comienza a decir Y tú lo cargas y comienzas Y tú lo cargas y comienzas ¿De qué quise bokear yo? ¿De qué quise bokear yo? Le agarre golo, 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 golo ¿Quién está ahí? Usted ¿Y el otro cómo? El otro es un mago porque se desapareció Pero entonces usted no Usted le va a demostrar a María Que usted le va a mantener ese muchacho Que ese mal paso que ella dio Se va a convertir en uno de los pasos mejores de su vida Le va a mantener ese muchacho Le va a comprar lata de leche Pampe, le va a pagar sus estudios Lo va a montar en cuestión de inglés Si, si, si Los lleva a la universidad Le paga todo Los pone en una liga de pelotas Si no da para eso Que medio de cuadrado Los mete en voleibol Pero no se traumatice, ¿oyó? No, no, padre Padre, mire Usted está hablando, cuencho Con mucha sinceridad Sí Está hablando con una inteligente Una sabiduría Sí Es verdad, padre El padre no es el que engendra El que cría Entonces usted agarra y cría a ese muchacho Manténgalo económicamente Que a ese muchacho No le falte nada Es verdad Ahora mismo voy ¿Digo para dónde? Ven Ahora voy a Para la farmacia Comprar la leche de la buena ¿Quién? No para el supermercado, no Para la farmacia Y compota Olvídese de eso Nada más leche pampe Leche pampe Y todos los estudios Hasta que ese muchacho Llega a la universidad Sí Y lo voy a inscribir Con Harry Ay, ay, ay Ay, 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 ay Gracias.